¿Qué es Corporinoquia? Que Corporinoquia está comprometida con el avance de los proyectos siempre y cuando respetando los recursos naturales. Por eso, la buena noticia para el municipio de Arauca es que ya se concedieron los permisos ambientales para la Carrera 22, que es una obra que se está ejecutando en el centro de la ciudad, y para la pavimentación de la vía La Salla, que va a beneficiar a muchos campesinos en este sector. La dirección de Corporinoquia emite los conceptos y notifica al municipio de Arauca para que pueda, obviamente, poder hacer aprovechamiento en los recursos naturales, sin dejar de decirles, obviamente, que quedó una compensación. Por eso, aprovechamientos forestales, que son árboles que se tienen que cortar, obviamente, con el debido procedimiento, para poder continuar con las obras, se van a reponer. Por cada árbol que se corta, se van a reponer entre tres y cinco árboles que quedan en una compensación para el municipio de Arauca. Cristian, ¿ya no hay disculpas por parte de los contratistas para continuar estos trabajos? Bueno, los contratistas y el municipio de Arauca argumentaban que hacía falta esos permisos. Llegamos a la dirección, nos pusimos a trabajar juiciosos junto con la dirección general, y ya fueron emitidos los permisos. A partir de esta semana, pueden iniciar las actividades, obviamente, haciendo todo el aprovechamiento de esos permisos que fueron conseguidos, y, obviamente, aplicando los protocolos. Entonces, la directriz que hubo es estar siempre atento al municipio de Arauca, al desarrollo de las obras, siempre que se conserven los recursos naturales del municipio y del departamento de Arauca. Cristian, la importancia de Corponionque también para darle viabilidad a toda esta asistencia de todos estos proyectos en el municipio y departamento de Arauca, ¿es para cambiar la cara al departamento y Corponionque comprometida? Corponionque está muy comprometida con el desarrollo del departamento de Arauca. Por eso, estamos revisando, desde que llegamos a la dirección, no solo los permisos del municipio de Arauca, sino permisos del departamento de Arauca, del municipio de Saravena, de Cubaraboyacá, de Puerto Rondón. Son proyectos que van a permitir el dinamismo de la economía y el embellecimiento, o las obras que van a cambiar cada territorio. Nosotros, como Corponionque estamos prestos a velar, estamos haciendo el acompañamiento en territorio, estamos evidenciando qué se quiere aprovechar y qué no, y estamos autorizando única y exclusivamente lo necesario para las obras. No estamos afectando los recursos. Por cada recurso que se afecta, estamos haciendo una compensación que le queda al municipio de Arauca. Como lo dije anteriormente, si se corta un árbol, por un plan de compensación, se van a sembrar tres por ese árbol que se cortaron. Si se corta uno, según la compensación, vamos a sembrar cinco, que lo deben hacer los mismos municipios donde se le conceden los permisos. ¿Algo importante es que con estas licencias se está demostrando que Corponionque no les está colocando palos en la rueda para estas licencias? La Corporación Autónoma es una corporación que quiere llegar a las comunidades, está trabajando con las comunidades, con los entes territoriales, por eso acompañamos las diferentes actividades, estamos brindando educación ambiental. Nosotros estamos trabajando horas extras para poderle cumplir a todos los municipios. También invitar a las entidades territoriales, municipios, para que puedan radicar con tiempo las solicitudes de los permisos. Para que un permiso se pueda conceder, se llevan aproximadamente dos meses de tiempo, respetando unos tiempos de ley. Entonces hacemos el llamado también a los municipios para que presenten toda la documentación pertinente. Nosotros hacemos visitas en campo y evidenciamos efectivamente qué permisos vamos a conceder y planteamos la compensación, que es una compensación que queda para el medio ambiente y para todos los territorios de acá del departamento. Gracias por ver el video.